Hola, damas y cabellos. Soy yo, el Dr. Donor. Tiempo de la semana 43-52. La semana pasada leí el Roberto Clemente. Esto es para ti. 3, 2, 1. Te recomiendo que lees este libro. Te voy a la próxima semana. Adiós. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1.